Siempre que se trata de recursos, nosotros necesitamos también que se nos dé explicaciones. Si bien nosotros hemos tenido una reunión con el Consejo Directivo y con los delegados, toda persona goza de la persecución de inocencia. Entonces, no nos gustaría no ser parte ni de una operación, ni terminar juzgando mediáticamente a una persona y después que termine siendo un error administrativo. Claramente es preocupante, entristece mucho también. En realidad, con las personas que se mencionan que podrían estar implicadas, digo, yo he hablado con ellas, entonces la verdad que te pone triste porque uno dice esto no pudo haber ocurrido. También para los que tenemos responsabilidad y si tenemos colaboradores en nuestras gestiones, a veces uno siente que, digamos, un abuso de confianza también, ¿no? Porque la autonomía que tiene cada secretario, cada responsable en las diferentes áreas, tiene que saber también que hay alguien que conduce y confía y cuando pasan estas cosas, la confianza queda rota y la verdad que no está bueno esto, no está bueno, pero no quiero adelantar nada más porque yo creo que si la justicia se va a encargar de investigar, se va a aclarar, después veremos. Pero sí, cuando cambió la gestión, le dijimos, ¿no? A mí me ha tocado hacerle a veces denuncia penal a un secretario. Claro, por lo de la planta de residuos, la gestión buena. Estuvimos también en un caso de no se le había cobrado a una empresa algo que tenía que haber pagado y era en ese momento una plata importante, entonces son recursos de todos. Entonces el sindicato después plantea un aumento y dice no, pero bueno, no hay. Y a veces discutimos por un punto. Y de pronto encontramos que algunos abusando de la confianza, pensando que están manejando recursos propios, hacen cualquier cosa. Entonces en esto tenemos que ser prudentes, tenemos que ser más responsables y el gremio por supuesto que siempre va a estar atento. Pero bueno, ahora está en manos de la justicia, les digo, todos gozamos del beneficio, digamos, de la presunción de inocencia. Y ojalá, sinceramente, en este caso deseo que haya sido un error administrativo, que haya sido un problema de carga o lo demás. Sinceramente lo deseo que sea así, pero bueno, si no es así... ¿Tiene que el municipio aclara la situación? Sí, yo entiendo que ya la denuncia está radicada en la fiscalía, tengo entendido eso, y bueno, se inicia otro proceso de investigación mucho más profundo, pero hoy la auditoría del secretario de Hacienda nos da con que el faltante está.